Echinopsis oxigona. Este es un cactus de la familia de las cactáceas. Su lugar de origen es de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Es muy abundante en su hábitat natural, formando familias hasta de más de medio metro cuadrado. Estos cactus florean de noche y de tarde. Sus flores van desde el color blanco, rosa a lavanda y rojo pálido. Tienen un aroma muy agradable. Las flores duran dos días o más, dependiendo el clima. Si el clima es muy frío, pues duran más, como esta flor que ya tiene tres días con su flor y sigue en perfectas condiciones. Aquí les muestro como un cactus empieza a tener su brote de floración. Empieza como una bolita de algodón pequeñita. Va creciendo, va creciendo hasta que llega así a estar grande. En este caso de mis cactus, todos son de la misma especie. O sea que todos van a florear en color rosa. Aquí tengo desde el más grande hasta el más pequeño. Ya cuando llegan a una edad más grande ya los cambiamos de aquí a una maceta más grande. El tamaño no importa para tener hijuelos. Este está muy pequeño. Y ya tiene, ya tiene hijuelos. Como este que está por aquí, este es el más adulto que tengo. Ya se alargó un poco desde la raíz, desde el tallo, todo el tallo, va para arriba. Ya no está redondito. Por lo que yo sabía, los cactus florean hasta que ya tienen una edad muy adulta. Pero en el caso de este, este lleva tres años y ya tiene inicios de floración. Tiene un pequeño brote, ahí, como se muestra en los otros. Y ya están más adultos, como este. Este sí ya está más adulto y ya está por florear. Igual estos de acá ya tienen inicios de floración. La cantidad de hijuelos es variada dependiendo el tamaño del cactus, el espacio que tenga en la maceta. Si es muy pequeña la maceta, sí va a tener hijuelos, pero los va a tener así como que muy apretaditos y no se van a desarrollar muy bien. En mi jardín los tengo así todos, ahora sí que revueltos. Solo los más pequeñitos y los tengo separados como estos. Estos están separados ya cuando llegan a una edad más grande. Pues si los sacamos, aquí hay unos bien pequeñitos. Estos sí tienen muy poco tiempo de vida. Son latas recicladas de aluminio. 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 Gracias por ver el video.